El tema Zendrick no estaba en el orden del día, no estuvo presente en la jornada de ayer, no estaba en los papeles y en la convocatoria. No se mencionó nada. No, 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 allí se hizo en el informe político que su presidente cada vez inicia una mesa política, bueno, llamó a la unidad, al trabajo en conjunto y a generar instancias de comunicación, de intercambio y de preparación en el próximo Plenario Nacional a los efectos de llegar a él con todas las garantías y con la mayor información posible, de la forma más tranquila, transparente y de conformidad con todo. ¿Plenario y el Frente Amplio se tiene una fecha ya? No, 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 todavía no. Esto, insisto, es en materia de lo que se está trabajando hoy entre los grupos que están, bueno, intercambiando y construyendo las condiciones para que ese plenario se desarrolle con las mejores condiciones posibles. Bien, ¿tema Mercosur? ¿Hablaron algo o tenés tú alguna opinión personal? No, la noticia del voto de la cláusula democrática de Mercosur no llegó mientras estábamos reunidos allí, por lo que no hubo tiempo físico como para poder trabajar esto. Tenemos el resultado de la votación, pero no tenemos los fundamentos, las discusiones y cuáles fueron, digamos, los argumentos que alentaron a nuestro país o a nuestro gobierno a firmarlo. Por lo tanto, la mesa política del Frente Amplio se da una semana de tiempo para poder, bueno, conversar con los compañeros del Poder Ejecutivo y que juntar toda la información posible a los aspectos de poder llegar a una conclusión con todos los datos que esto requiere.